El ex ministro de finanzas, mirense, está convencido de la ley, está convencido que la ley sería la herramienta para meter presos a los delincuentes que han saqueado este país. Pero aún así no va a votar a favor. ¿Saben por qué? Porque él va a responder a otros intereses y no a los intereses del pueblo hondureño. Aquí se habló de las señoras que venden baleadas, son capaces de que ellas sí pagaban impuestos, pero no eran baleadas hechas con otro tipo de harina, eran baleadas con la marina normal. Gracias a Dios, porque él dijo, y me refiero a él mismo también, que había que concientizar a siete millones de hondureños sobre lo que significa esta ley. Ustedes le enseñaron al pueblo a contrabandear con cocaína, gracias a Dios que no lo hicieron, porque los que lo hicieron están allá, en los Estados Unidos de América, y falta que se lleven otro grupo. Eso les voy a decir aquí bien claro. Cuando aquí la oportunidad se está dando para que cada quien tenga su opinión. Hay compañeros de otros partidos que están aquí presentes y saben lo que sea. Y hablaron de disciplina, la doctora la escuchamos todos, ella no está escuchando ahora. Y quienes se han robado las tierras de los garífunas son los mismos que a este país le han solicitado algunas exoneraciones. Pero ella no habla en contra de ellos, que han matado a sus hermanos de sangre. Hay cuatro garífunas todavía desaparecidos, no aparecen por ningún lado. Y ahí fue por robarse las tierras de los garífunas. Porque ellos tienen concesiones en esos lugares. La isla de la bahía la vendieron como que si esta tierra fuera una prostituta. Se la vendieron al mejor postor, pero no protestamos contra ellos, porque protestar contra un delincuente es protestar contra el partido que representamos. Yo por eso digo una cosa. No uso la palabra muchas veces. Yo digo a la doctora Bermúdez hablando permanentemente. Cuatro salarios o tres salarios, creo, en salud pública. Y yo vivo apenas de lo que gano en el Congreso honradamente. Porque nunca he sido ni narco, ni contrabandista, ni nada por el estilo. Y dijo a ella, es que aquí se trata de no defender, se trata de exponer la realidad de lo que aquí se debe dar. Miren, desde el momento que yo defiendo un narco o defiendo un contrabandista, yo también soy cómplice. Por omisión o por participación directa. Así que no vengamos con paz aquí. Los que vamos a apoyar esta ley somos los que queremos una Honduras libre. Somos los que queremos una Honduras con educación. Somos los que queremos una Honduras que donde no se vuelvan a robar los hospitales y donde no se vuelvan a robar los capitales de la patria. la patria. Donde no le den el Golfo de Fonseca a los que son dueños de Collolito. Que no le den el Golfo de Fonseca. Y le digo yo a la amiga Garífuna que el respeto al derecho ajeno es la paz de Juvenito Juárez. Yo siempre le he tratado con respeto porque siempre le he visto con algunas posiciones bien claras. Pero hoy se olvidó que tiene que defender a sus hermanos que han matado allá en la costa norte claro ya viven en Tegucialpa no se entera de eso creo yo y nosotros si porque vivimos allá en la costa norte miren aquí hay que volver a los tiempos de Ramón Amaya Amador hoy ya se olvidaron de un libro que se llama Riales Gringos de los hermanos Carson que les dieron la oportunidad de tener la Cuyamel Fruit Company y vinieron después de que todas las concesiones de las sierras y la exportación que les dieron levantaron los rieles hasta los rieles donde conducían el banano por eso se llama Riales Gringos pero pregúntenle a ella si sabe de eso no, canta ahora canta pero no le canta a sus hermanos muertos le canta a Nueva York a Hope le está diciendo desde aquí que aquí están llevándose de encuentro a esta gente miren yo como periodista he sido claro en mis cosas en el tiempo del gobierno de la dictadura cachureca no podíamos entrar a casa de gobierno los periodistas que no éramos de ese partido político y hoy entran los periodistas a casa de gobierno aquí algunos compañeros porque yo me identifico con ellos son periodistas y entran con libertad a esta casa del pueblo esta es una casa abierta ahora yo pregunto donde están los que saquearon este país eran enemigos del comunismo decían pero son grandes amigos de Daniel Ortega porque para ahí van algunos todavía que están por aquí adentro por ahí le falta llegar van a llegar algún día porque van a salir untados y tienen que salir untados en uno u otro caso ¿saben cuál es el problema? los paraísos fiscales favorecen a los delincuentes de cuello blanco ¿y quiénes somos? los indios los que les estamos poniendo el lomo nosotros a veces nos convertimos en cómplices nos convertimos en parte del hechor y recuerden que aquí los jueces se hacen tan los brutos que besan el puñal cuando el puñal es de oro y a saber a cuántos diputados le ha tocado besar esos puñales de oro gracias a Dios yo no aparezco en ningún decreto de eso durante los tres periodos que he estado aquí porque siempre he rehuido a firmar concretos y contratos que afectan fíjense que nosotros aquí estuvimos en estos periodos principalmente en la Comisión de Energía y cuando el Partido Nacional exponía que había que hacer algunos préstamos en dólares casi en medio de seis meses aprobamos dos mil millones de dólares y después otros dos mil millones de dólares ¿y por qué lo hacíamos? para defender la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ¿qué significa? que Libre no es un partido que es amante de la privatización nosotros lo respaldamos para que no privatizáramos el país hoy díganle a ellos que vamos a aprobar un préstamo para algo necesario para rescatar un dutel para rescatar y construir carreteras para construir escuelas para recuperar los hospitales de la patria porque los hospitales móviles se los robaron no les da vergüenza a pesar de que tienen la gente de ellos presa no en el pozo donde deberían de estar donde están los pobres los chuñas los pies descalzos a los quemar de las víboras deberían de estar en el pozo o en la tolva no, ahí los tienen en los batallones bien cuidaditos así cualquier delincuente roba porque sabe que no lo van a llevar ni al pozo ni a la tolva y por último decirles que hoy que se han tocado algunos intereses había que preguntarle a los dueños de esas empresas camaroneras de la zona sur de dónde y desde cuándo sacan a sus trabajadores a las calles a protestar contra una ley de la nación había que ver cuál es la nacionalidad de ellos y a ver por qué el alcalde de Choluteca se puso a defender esa manifestación qué compromiso tiene con los camaroneros y había que ver una situación bien clara compañeros a mí me ha gustado que le hubieran dicho a esta gente van a las calles a protestar porque les vamos a dar el triple del aumento del salario no lo sacaron a protestar para que ellos mismos se puñalearan y algunos en este país le van a seguir contando a Job las historias de que en Honduras todavía vemos personas que queremos defender la patria porque amamos la tierra de Morazán y tenemos sangre del niño Lempira de la patria